Señores, este perfume yo lo conocí hace un par de años, estaba con mi hermano buscando fragancias y llegamos a la boutique de O Boticario. Vi esta fragancia plateada y me llamó muchísimo la atención simplemente por la presentación. La señorita que me atendió me atomizó muy suave, no fue una atomizada completa en la muñeca. Yo en ese momento era de noche, hacía frío y lo que hice fue ponerme la camisa, el saco y me puse la chaqueta encima. Salimos caminando con mi hermano y a los 20-30 minutos él comenzó a oler la fragancia en el aire. Yo también la olía y nos dimos cuenta que el aroma se pasó por toda la manga y estaba saliéndome por el cuello y mi hermano lo estaba percibiendo. Esta es la primera fragancia que me vuela la cabeza con el desempeño tan increíble y que no me empalaga. ¿Quieren saber acerca de esta fragancia? ¿A qué huele? ¿Para qué estilo de persona? ¿Para qué edad? ¿Para qué ocasión? ¿La recomiendo? Quédense para averiguarlo. Entremos al tema ahora. Señor y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta en el día de hoy. Les traigo una reseña muy especial de una fragancia que cada vez me gusta más y me está sorprendiendo el factor de los cumplidos, el factor del desempeño. Si son de esas personas que les gustan las fragancias, que llaman mucho la atención a si lo quieran o no, esta fragancia les va a encantar. Les voy a dejar los links para que la puedan comprar si están en Colombia. Hay otros países en los que no sé exactamente dónde la pueden comprar, entonces sí les toca hacer la tarea de buscar, pero sé que en Colombia la pueden conseguir a muy muy buen precio en Atlántica Perfumes, que les voy a dejar en la parte de la descripción. Ellos no patrocinan este video, pero definitivamente se los recomiendo. Les voy a dejar todo sobre Atlántica Perfumes en la parte de la descripción y empecemos con esta fragancia. Este perfume Magnetic, Malbec Magnetic, porque hace parte de la línea Malbec, fragancias que están añejadas en barril, entonces se me hace espectacular que además cojan esa tonalidad alicorada, amaderada, simplemente encantadora y la envasen en estas botellas tan particulares. Las demás tienen la misma forma, pero esta es la única que es plateada y definitivamente es bastante llamativo el empaque. Obviamente van a darse cuenta que va a ser una máquina de huellas dactilares, es un imán de huellas dactilares, pero es simplemente espectacular. Esta fragancia fue lanzada en el 2018, yo la conocí a finales del 2018. Esta presentación que están viendo son 100 mililitros, creo que yo sentía que era un poco más, como 120, tal vez por la altura y por el grosor del vidrio que tiene por dentro. Viene en concentración eau de toilette o agua de tocador. No entiendo cómo se explica que dure y proyecte tanto, si es un eau de toilette. La proyección obviamente lo entiendo, pero la duración tal vez es porque dice que tiene como una tecnología molecular, bla, 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 debe ser eso y definitivamente sirve porque es una fragancia que se queda pegada a mi piel hasta el día siguiente y hasta después de bañarme hay veces que la siento. Entonces es una fragancia que me acuerda la experiencia que uno tiene con fragancias como Herba Pura con Amberwood Gold Edition o con Burara King, que se quedan pegadas, tal vez las primeras formulaciones de Club de No Intense Men, las cuales sí eran la bestia negra. Tiene como ese estilo de fijación de no me quiero despegar de tu piel para que se hagan una idea. Y ahora, ¿este perfume a qué huele? En notas, con respecto a las notas, tiene uvas jugosas, uvas de Malbec, de vino, pero son unas uvas jugosas que tienen esa combinación de manzana verde como que le da un ácido, un frutal ácido muy rico y esto se combina con un picante que llama mucho la atención de pimienta rosa, que hace que explote como una sensación como chiclosa junto a esas frutas y a ese jugoso. Y además de todo, tiene vainilla que le da un dulzor muy moderno, un dulzor muy social, sin inclinarse a lo femenino. No es una fragancia unisex estilo Amberwood Gold Edition, no, es completamente masculina, pero tiene una vainilla muy rica, muy sexy. En vez de ese estilo simplemente chicloso y ya de Invictus de Paco Rabanne, esta lo lleva a otro nivel. También tenemos cachemira, tenemos la madera de barril y un sándalo de fondo en el secado con abatonca súper intoxicante, adictivo. Entonces es un frutal muy potente y llamativo que yo lo describo como un chicle rosado, de estos que vienen como en espiral, de frutas, pero muy jugoso. Este perfume yo se lo recomiendo a hombres prácticamente de cualquier edad, no le pondría una edad específica a este aroma, pero sí hombres que quieran llamar la atención, hombres muy, muy extrovertidos, que quieran que la gente se les aproxime. ¿Por qué lo digo? Porque yo usé unas seis atomizadas, cinco o seis atomizadas, y llené mi apartamento porque una de mis hermanas me lo hizo saber, que llevaba dos, tres horas oliendo el mismo aroma. Llegué a la casa de mi abuela y tanto mi abuela como mi hermano pudieron oler esta fragancia fácilmente. Yo dije, tal vez con el tiempo va a ir bajando. No, como dos horas después, estando en un local, en una tienda, pasando por la sección de comida, la señora de seguridad se me acercó y me preguntó que qué estaba usando porque llené el pasillo. Entonces es una fragancia que no me estaba abrumando a mí. Yo la sentía todo el tiempo, pero parece que la gente la siente más fuerte. Así que es una fragancia para fiestas, para salir al bar, para salir para cualquier cuestión social. Se puede usar de día y de noche y se puede usar en cualquier clima menos hipercaliente al mediodía. Definitivamente no, si la van a usar en clima cálido, que esté fresco o que sea nocturno, haya aire acondicionado, sea como un ambiente más fresco, más nocturno, pero la pueden usar en clima cálido. Ahora, en promedio con unas siete atomizadas, cuatro en piel y tres de ellas en la ropa. Tengan cuidado donde se lo ponen porque va a quedar oliendo a eso hasta que la laven. Es una fragancia que va a durar mínimo, en mi experiencia, unas doce horas y la proyección va a ser, como les digo, llenando corredores, llenando cuartos, llenando apartamentos, aproximadamente unas cuatro, máximo cinco horas. Es una fragancia que me gusta mucho el factor cuando se calienta. Usualmente las fragancias se calientan y proyectan, pero se van gastando. Esta fragancia tiene mayor resistencia a ese calor y vuelve y explota como si tomara un descanso y vuelve y explota cuando les vuelve y les da calor. No con la misma potencia, pero vuelve y explota, lo cual pasa con pocas fragancias. Factor de los cumplidos es una máquina de cumplido. No hay una persona que se haya atravesado conmigo, que no me haya dado un cumplido de las personas que conozco y dos o tres personas en un solo día que no conozco, que se aproximaron a preguntarme qué estaba usando. Entonces es una fragancia, por eso es que les digo para una persona bastante extrovertida, que no le moleste, que lo paren en la calle y le pregunten sobre el aroma que está usando. Igual que como me pasaba con Club de No Intense Men de las primeras formulaciones. Relación costo-beneficio. Esta fragancia en la página oficial, digamos que sí, en la boutique, el precio se me hace que está bien. Es un precio acorde a la presentación, a la calidad y a lo que le ofrece a uno. Claro que en Atlántica está a mejor precio, se me hace que por el precio que yo la conseguí en Atlántica, es una absoluta ganga y precio-calidad se me hace insuperable. Es una fragancia dulce, es una fragancia chiclosa, no es una fragancia que vaya a oler hiper natural, no es una fragancia que vaya a oler artístico, no es una pieza de colección, no es una pieza de arte, para nada. Es un producto comercial para que le guste a la gente, para llamar la atención, es una fragancia muy poco artística para que tengan eso en consideración. Entonces, en general, calificación teniendo en cuenta que es una fragancia dentro de un rango de precio que entra dentro de las fragancias económicas de fragancias de diseñador, por la calidad que ofrece, por el desempeño que ofrece, este perfume es un 8.5 sobre 10. Excelente fragancia de catálogo, si no la mejor fragancia de catálogo de las que he probado hasta el momento. Para llamar la atención, en fiestas nocturnas, es un 10 de 10. Y comparándola, digamos que poniéndola dentro del espectro completo de todo el mercado, puede llegar a ser un 7 sobre 10, comparándose con fragancias de alta perfumería, fragancias de diseñador, fragancias de mayor calidad. Es un 7 sobre 10 en una calificación holística. Entonces, bueno, esa es la reseña de Malbec Magnetic para las personas que llegan hasta el final del video. Les voy a compartir mi opinión personal. Es una fragancia que el aroma no lo siento completamente yo. No es una fragancia con la que yo me identifique al 100%, por lo que es una fragancia como tan comercial, tan llamativa, tan extrovertida, siendo que yo soy extrovertido, pero no a este nivel tan exagerado. Pero el aroma me encanta. El aroma, para ser una fragancia comercial, digamos que Invictus me aburre, Savage me aburre, esta fragancia no. No estoy diciendo por calidad, no estoy diciendo por nada, sino por gusto personal. Es una de esas fragancias comerciales que a mí sí me gusta y me deleita durante el trayecto hiperfrutal y luego el sándalo, luego la vainilla. Personalmente me gusta más que otras fragancias comerciales. Entonces sí, no la siento completamente yo, pero sí es un aroma que me gusta bastante. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios la tienen, la han probado. ¿Qué opinan de ella? Y les dejo todos los links en la parte de la descripción para comprarla en Colombia. Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en la próxima reseña. Bye, bye.